Hoy hablaremos de un tema un tanto explosivo mi muñequito. Bueno, continuemos. Hablaremos del nitrometano. Este combustible es muy utilizado en el mundo de las carreras. Pero, ¿qué lo componen? ¿Cómo se usa? ¿Por qué solo se utiliza en categorías específicas? ¿Qué puede hacer por su auto? Así que póngase cómodo muñecos y descubre todo lo que necesitas saber sobre el nitrometano. Esta calavera significa peligro, peligro. Desde el comienzo, el hot rod, carreras de aceleración, piques o arrancones. No importa cómo le digas, todo es el mismo fin. Llegar a la meta en el mínimo de tiempo posible en el cuarto de milla, octavos u otros. Y siempre estamos buscando cómo mejorar esa velocidad que tanto amamos. Y el combustible, muñecos, es uno de ellos. Pues, estaremos hablando del nitrometano. Pero, ¿qué es? Pues, el nitrometano, muñequitos, es un líquido levemente viscoso, enormemente volátil. Pero, es usado generalmente para pesticidas, en muchas aplicaciones industriales y como disolvente de limpieza. ¿De limpieza? Oye, muñequita, es para limpieza industrial en seco. Pues, sigue con lo tuyo. Y también, era utilizado para lanzamiento de cohetes. Pero, aquí estaremos hablando del combustible en motores de combustión interna. Pero, muñecos, ¿saben qué lo componen? Pues, está compuesto por esta fórmula que ven aquí. Que es, uno de carbono, tres de hidrógeno, uno de nitrógeno y dos de oxígeno. Y sí, la clase de ciencias era importante. Aunque ustedes parecen de sacar buenas calificaciones. ¿O no, muñecos? Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio, cerebrito. Pero, este combustible es más popular en el mundo de las carreras Top Fuel, Fonical y poco lo saben, pero también en Radio Control. El nitrometano es un miembro de una familia de compuestos explosivos que contienen nitrógeno y oxígeno. Esto lo hacen ser más volátil. Tanto así, que sus primos son el trinitrotolueno, aunque ustedes lo conocen por la dinamita, y el otro la nitrocelulosa, o más conocida por la pólvora. ¿Recuerdan que al principio les dije que era muy volátil? Pues, muñecos, cualquier cosa que contenga nitro es algo explosivo. Es tan inestable que la Necharel lo prohíbe en casi todas las categorías. Pues, sepan que lo que lo hace tan volátiles es el oxígeno del grupo de nitro, que se descompone en productos de combustión gaseosos que crean grandes cantidades de calor y presión sin necesidad de más oxígeno. El nitrometano y sus parientes tienen el potencial de ser monopropulsores, y por eso eran usados para cohetes. Qué conveniente, ¿no, muñecos? Como dato curioso, muñecos, el primero en usar el nitrometano fue Fernando Porché, por allá por los años 30, para las carreras de circuito y Grand Prix, ya que los alemanes querían imponer su supremacía. Pero al terminar la guerra y caer los nazis, se perdió todo. Esos hijos de puta estaban bien adelantados. Pero los corredores de Estados Unidos crearon de nuevo la fórmula, y ¡voilá! Ahora el bajito, muñecos. Y ahora bien, el nitrometano tiene un poder calorífico muy alto, lo que significa que produce una gran cantidad de energía cuando se quema. Y si les digo que se puede usar solo, pero preferiblemente es añadir la gasolina de carreras, etanol, metanol, entre otros combustibles. Dependiendo el que escoja y el porcentaje del nitrometano que use, más potros le puede entrar a un motor muñecos. Y como les dije antes, el tener mucho oxígeno, no se necesita tanta entrada del mismo para explotar dentro de su motor. Pero en un motor de carreras, puede aumentar la potencia y el torque del motor con muchos caballitos. Sin embargo, también aumenta la temperatura de los cilindros y el desgaste. Pero los motores de carreras, y más los Fonical y los Top Fuel, están diseñados específicamente para manejar este tipo de combustible y soportar las altas temperaturas y la presión. Y si su auto está totalmente de fábrica, bueno muñecos, recuerde que la explosión será más violenta que con gasolina de puestos o hasta de carreras. Haciendo que los componentes del motor como el pistón, las válvulas, las bujías y hasta la madre de los tomates, eleve tanto la temperatura que el pobre motor no soporte la presión y su motor muñecos se termine por romper. ¿Por qué la Necharel lo prohíbe? A pesar de que el nitrometano es muy popular en las carreras de Top Fuel y los Fonical, está prohibido en otras categorías debido a su inestabilidad. La Necharel ha establecido reglas estrictas para el uso del nitrometano en carreras Top Fuel, para garantizar la seguridad de los conductores y el público. Y recuerde muñecos, que el nitrometano es un combustible explosivo, y cuando se quema, huele muy, muy mal. Sustos que dan gusto. Y aunque pueda aumentar la potencia y el torque de un motor, también tiene efectos negativos en la temperatura y desgaste de su motor. Espero que se hayan informado y entretenido. Recuerden dejarme su comentario aquí abajo si se me quedó algo y quédese con este video que está por aquí, o por aquí, no sé, o los dos. Gracias.